¿Qué tal Dreamers? Bienvenidos. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado datos históricos y científicos que nos enseñaron mientras estudiábamos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, algunas podrían parecer mentira, ya que han sido refutadas por investigadores y científicos. ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero antes de la clase de las verdades, ponte cómodo y suscríbete al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. A continuación te presentamos 5 mentiras más grandes que nos han dicho en la escuela. Número 5. Isaac Newton y la conveniente manzana. Hasta el día de hoy seguimos pensando que la historia de la gravedad es una historia un tanto romántica, un encuentro poco inusual. Isaac Newton y una manzana. Hay que decir que la historia no es muy diferente a la realidad, pues aunque la manzana no golpeó directamente la cabeza de Newton, sí lo hizo en sus pensamientos, pues Isaac vio como una manzana caía de un árbol. Hay un mito sobre Vincent van Gogh, el genial pintor, que ha sido muy difundido a lo largo de los años. Se dice que él se rebanó una oreja con un cuchillo en un arranque de genialidad, pero realmente no fue así. Los historiadores alemanes Hans Kaufmann y Rita Wildengans en su libro Pacto de Silencio afirman que Vincent inventó un cuento completo en el afán de encubrir a su amigo Gauguin. Y que la verdad es que éste habría desprendido el óvulo del holandés con un golpe de espada durante una discusión. Según estos historiadores, Van Gogh se habría tornado muy violento cuando Gauguin le comunicó su decisión de dejarlo para siempre. Los artistas vivían juntos y se presume sostenían una relación amorosa, por lo que el francés se habría defendido. Y en el intento de deshacerse del loco, le habría asestado un golpe de espada, mutilando parte de la oreja izquierda de Van Gogh. Al parecer se trataba de una relación algo problemática. Número 3. ¿A quién se le prendió el foco? Si bien Thomas Alva Edison con más de mil patentes a su nombre fue un gran científico, sus prácticas muchas veces fueron deplorables. Una de ellas tuvo que ver con el alemán Heinrich Goebel, quien inventó la bombilla original. Goebel intentó venderle la patente a Edison, pero él no la compró argumentando que no tenía ninguna utilidad. Cuando Goebel murió, Edison se acercó a la viuda y aprovechándose de que estaba en una situación de extrema pobreza, compró la patente de la bombilla a un precio realmente miserable y encima se adjudicó ser el creador de dicha idea. Aunque Edison y su equipo fueron los creadores de la versión más moderna de la bombilla, no podemos negar que también tuvo una gran influencia de Nikola Tesla, Heinrich Goebel y probablemente otros inventores. Número 2. El tamaño sí importa. Napoleon Bonaparte no era de baja estatura. Dicen que fue un hombre temible, lo calificaron como un anticristo. Otros sostienen que fue un gran héroe y emperador. Sea como sea, Napoleon Bonaparte tenía una personalidad colosal y fue un gran estratega militar. Sin embargo, es muy recurrente un mito de que él era bajito. Esta mentira pasó a la posteridad e incluso se acuñó el término complejo napoleónico para las personas de baja estatura que tienen mal carácter. La realidad es que el doctor que le hizo la autopsia cuando murió a los 52 años de edad en el exilio en la isla de Santa Elena determinó que Napoleón medía 1,68. No era un hombre alto, pero definitivamente no era bajito. Esto se hizo para humillarlo en tiempos de guerra. La mentira pasó a la historia como si fuera una verdad. Bien dicen que en la guerra todo se vale, ¿no? Y por fin llegamos a la número 1. Cristóbal Colón es conocido como el hombre que descubrió América. ¿Pero esto es cierto? Se dice que tal descubrimiento se hizo el 12 de octubre de 1942. Según la historia oficial, la reina Isabel de España le permitió emprender a Cristóbal Colón un viaje entre escarabelas, la Niña en la Pinta y la Santa María, para buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente, en el que junto con su tripulación llegó por casualidad a tierras americanas. ¿Pero realmente el primer europeo en llegar a América fue Colón? Muchos historiadores e investigadores han respondido que efectivamente no. Y este es el momento donde si te gustan mucho los vikingos, tienes que levantarte a aplaudir y gritar. Leif Erikson, al mando de un grupo de exploradores vikingos, llegó a lo que hoy es Norteamérica, antes del año 1000. Esta teoría ha sido confirmada pues arqueólogos han encontrado restos de un asentamiento vikingo en la isla de Terranova, que datan de esta fecha, aproximadamente 500 años antes de la llegada de Colón. Además, basado en evidencia cartográfica, se sospecha que exploradores portugueses llegaron a las Américas en 1424, lo que significa que se adelantaron 68 años a Colón. Como verás, Dreamer, no es como tal que nos hayan mentido en la escuela, pero tal vez hicieron todo lo posible por hacer que fuera un poquito más interesante. Dreamer, antes de despedirnos mandamos un saludo a Jesús Siempre Jesús. En fin, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte todo sobre las 10 cosas que jamás deberías buscar en Google. Se despide de Dreamer. Adiós. No olvides activar la campanita, dejar tu rather. ¡Suscríbete al canal!